Este programa es presentado por I Love, Coral Gables Metro Byte Immobile y su tienda en el Doral Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti ¡Gracias! 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 Hilo el día de hoy ella fue embajadora de Venezuela en Bulgaria durante designada allí por Guaidó, presidente Guaidó y en este momento no sé donde se encuentra pero tiene hoy un extraordinario Hilo gracias Estefanía por atendernos y me gustaría que usted ya vio la fotografía ya usted explicó quién es ese señor, cuál es la importancia que tiene, cuáles las relaciones con Putin cuáles son las consecuencias que vienen para Venezuela y qué significa esa fotografía en el marco del mundo Buenas tardes y adelante, la escuchamos Buenas tardes Leopoldo, muchísimas gracias por la invitación Bueno, te saludo desde Sofía, Bulgaria y bueno, muy importante que hayas tocado este tema yo creo que este tema merece de que se suban las alarmas en Venezuela y que se preste mucha atención esta no es cualquier visita Leopoldo en diciembre tuvimos una visita de alto nivel de la Comisión Intergubernamental entre Rusia y Venezuela donde vino el Viceprimer Ministro y ayer teníamos a Nikolai Patrushev quien es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia si esto no les dice algo bueno digamos que para englobar un poco quién es esta persona estamos hablando Leopoldo de una de las personas más cercanas a Vladimir Putin y una de las personas más poderosas de Rusia y yo en ese en ese hilo mencionaba como esta persona incluso viene de de trabajar con Putin desde la KGB antes y cuando Putin tomó el poder él fue el director del FB que es el servicio digamos de inteligencia de Rusia por decirlo de alguna manera como su policía política y estuvo ahí muchísimos años hasta el 2008 y desde entonces es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y bueno vemos esta visita a un año de tener ya la guerra en Ucrania donde como tú bien lo dices Leopoldo en tu introducción después de esta visita de Biden a Ucrania pues esto no es cualquier cosa como lo ven ellos están marcando terreno y muestran además expresado por el mismo Patrushev como Venezuela es muy importante para ellos a nivel geopolítico y así lo demuestran con esta visita bueno en esta en esta reunión se abordaron varios temas Leopoldo digamos que de esta plan de cooperación estratégico que ellos piensan desarrollar y que creo que tienen bastante adelantado pero llama mucho la atención a Leopoldo ciertos temas que se tocaron en esta reunión y que lo expresaron públicamente y yo creo que la sociedad venezolana los políticos en Venezuela deben prestar mucha atención con ellos incluso nombraron el tema de o sea Patrushev pide cuentas a Maduro aparentemente sobre cómo va el proceso del control de las organizaciones sin fines de lucro vale la pena recordarles que Maduro está siguiendo un guión muy específico así como lo hace Nicaragua en este respecto y esto es simplemente reprimir a la sociedad civil quienes hacen el trabajo en Venezuela de visibilizar lo que está haciendo el régimen de Maduro y en esa en esa reunión también llama mucho la atención Leopoldo como incluso ellos mencionan cuál es el papel de las fuerzas de seguridad las fuerzas del orden en Venezuela resaltando que se tienen que activar mecanismos para contrarrestar las revoluciones de color imagínate perdón y esto ocurre después después esto ocurre después de haber tenido manifestaciones continuas de diferentes sectores en la calle por parte de la sociedad venezolana ¿correcto? Así es así es bueno ellos son muy de candelita que se prende candelita que debe apagarse y quiero recordar que hoy ya tenemos 167 días de la revolución de Irán por mencionarlo hay un pequeño paréntesis entonces a Rusia no le conviene un escenario como ese en Venezuela porque quiere seguir utilizando nuestro territorio para ganar influencia en la región y para sus intereses oscuros esto tiene que quedar muy claro nosotros en Venezuela además estamos empezando por un proceso de primares un proceso en el cual bueno anhelamos que pueda haber un cambio político democráticamente y esto puede dar paso a que existan algunas manifestaciones y con esta reunión yo creo que queda muy claro que ellos están marcando el terreno y la pauta de cómo van a reaccionar frente a estos escenarios y haciendo la pública con fotografía mandando un mensaje a Washington aquí está exactamente exactamente y yo creo que Washington debería revisar esta relación muy de cerca Leopoldo y quiero también agregar esta semana la Comisión Europea ya ha puesto en implementación el décimo paquete de sanciones en el cual por primera vez ya están señalando entidades de terceros países que puedan cooperar con Rusia para en diferentes maneras que los ayude con su ejecución de la guerra en Ucrania yo creo que con esto Leopoldo Venezuela entra dentro de esas descripciones y quiero resaltar que hace muy pocas semanas el embajador ruso en Venezuela también hizo unos anuncios muy importantes donde decía que a partir de ahora en Venezuela se va a empezar la elaboración de partes aeronáuticas de vehículos aéreos no tripulados en Venezuela yo creo que hay que prestar mucha atención a esto rechazar esa relación porque va en contra de los intereses nacionales Estefanía estamos entrando a una guerra fría entre Moscú y Washington mira yo creo que es más que eso que es más más va más allá de ello y hay que analizar la situación incluso la semana pasada creo que pudiste ver este discurso de Vladimir Putin donde él bueno declara abiertamente que la guerra en Ucrania la inició Occidente y que ellos son los grandes culpables obviamente ellos necesitan tener un punto de influencia en la región en Latinoamérica que además Latinoamérica ha tenido una una acciones muy vagas en soporte en ayuda a Ucrania en el tema de la guerra ahí Ucrania tiene que también incrementar su influencia porque se necesita y lamentablemente Leopoldo vemos como el mapa de América Latina se presta para que los intereses de Rusia se expandan en la región yo creo que Estados Unidos debería revisar estas relaciones y este tipo de visitas y acercamientos muy de cerca regresamos por eso vuelvo a insistir regresamos a una guerra fría del siglo XX de este siglo que tenemos seguramente con sus propias características que no veíamos en ese entonces pero que garantía tenemos Leopoldo que la crisis de los misiles que una vez fue en Cuba ahora sea en Venezuela nosotros no lo podemos saber bueno tienes dos hombres de Moscú tienes al presidente Maduro y tienes el otro hombre de Moscú que es el ministro de la defensa exactamente yo creo que queda muy evidente Leopoldo que el gran aliado de Rusia en América Latina es Nicolás Maduro evidentemente creo que vamos a tener que seguir conversando mucho sobre este tema Estefanía muchísimas gracias por habernos atendido gracias a ti coloqué esta entrevista en primer lugar por el hilo que tiene ella búsquenla porque es extraordinario así Gracias. Gracias.